Y la Policía Nacional inició las investigaciones sobre los diferentes panfletos que circulan en redes sociales o en el Departamento de Arauca. Uno de las disidencias de la FARC, otros de las autodefensas gaitanistas de Colombia. También iniciaron las investigaciones sobre los grafitis que fueron pintados en el municipio de Puerto Rondón. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca iniciaron las investigaciones sobre los grafitis que aparecieron en Puerto Rondón, alusivos a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Al parecer en Arauca no existe este grupo ilegal. Con referencia a eso tenemos tres situaciones. La primera, con referencia a estos panfletos de Puerto Rondón, lo primero que hicimos fue la verificación en denuncias contra estos delincuentes. No encontramos ningún tipo de denuncias. La otra parte que hicimos dentro de este primer punto fue la parte de inteligencia, verificaciones, antecedentes. Ustedes son conocedores también que estos gaitanistas, estos delincuentes, no se ha tenido casos reportados en estos dos últimos años que llevo acá. Realmente ni ningún hecho criminal que tengamos dentro de las investigaciones durante los dos últimos dos años. El segundo punto es lo que estamos haciendo y eso ha enfocado casi a todos esos pasquines, panfletos, volantes, comunicaciones. Lo primero que nosotros hacemos aquí en la Policía Nacional y la Fuerza Pública es esclarecemos la vericidad. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que la seguridad se reforzó con dos nuevos grupos del ENCAR. Lo importante acá es lo que se está desarrollando, lo que yo ya mencionaba y como comencé la rueda de prensa, la actividad que estamos haciendo en los tres municipios directamente, que reforzamos con grupos ENCARES, reforzamos y se expandió el servicio de policía, judicial e inteligencia. ¿Con qué objetivo? Para atacar las estructuras directamente, que es lo que estamos tratando de desarrollar. ¿Qué vamos a trabajar? Atacar estructuras y con la parte consolidar territorio con nuestro Ejército Nacional, que es importante mencionarlo acá porque este trabajo es en conjunto con ellos. En territorio, patrullando con ellos, dividiendo responsabilidades y trabajando con este ENCAR que tengo acá. Tengo casi cuatro secciones en este momento. El objeto es tener un servicio más permanente en calle y ahorita estamos activando toda la parte de Fuentes Humanas. Arauquita también llegó en el ENCAR el jueves. Hablamos de otra cosa que ya se hizo, se hablaron con los tres alcaldes de Saravena, Arauquita y Saravena, donde se le explicaba qué se iba a hacer, cómo se está haciendo. Agradezco a los alcaldes el apoyo que se le está dando a estos grupos que tenemos en las jurisdicciones con toda esa parte de logística y todo el apoyo y todas las medidas que se han tomado, no solamente aquí en la alcaldía de Arauca y la gobernación. En Arauquita también se tomaron las medidas preventivas porque ahorita lo que estamos buscando es hacer la prevención y proteger la población. Esa era nuestra tarea en este momento, proteger la población tomando algunas medidas preventivas, mientras que descartamos toda esta información que circula por redes sociales. El alto oficial manifestó que los diferentes comunicados de las disidencias de la FARC, donde declaran objetivo militar varias entidades del Estado, se están investigando si son reales o no. Lo importante en este momento, esa amenaza, hoy se hicieron las verificaciones con los gerentes de los hospitales precisamente y hay un reporte bueno, un balance bueno, o sea no hay alguna situación con ellos, precisamente porque el trabajo de nosotros es llegar a estos pasquines, estos volantes, es hacer la verificación llamando a fuentes externas y lo segundo activar los canales de comunicación con las autoridades políticas. Y la tercera fase o la tercera intervención que nosotros tenemos es con nuestros encares en territorio trabajando. Y la cuarta es la parte que fortalecimos, la parte de policía judicial, inteligencia y gaula para activar y atacar estas estructuras de todas las líneas de trabajo que tenemos. Por el momento, se siguen investigando los panfletos de las disidencias de la FARC y las autodefensas gaitanistas de Colombia. ¡Gracias!